Hace unos días el famoso nadador australiano y campeón olímpico Ian Torpe sorprendió al mundo al revelar en una entrevista de televisión que es gay. Pero tras salir del closet comenzaron las conjeturas de que se rumora fuertemente que destapó su verdadera orientación sexual debido a un romance que tiene con Ricky Martin. Felicidades a Ian, hombre valiente, feliz por ti, millones de personas aprecian lo que has hecho, estoy orgulloso de ti, escribió Ricky en su cuenta. Mensaje que generó miles de comentarios, sin embargo el astro boricua no ha querido confirmar si su relación con el deportista va más allá de su amistad. Pero hay quienes aseguran que el deportista y Ricky son solo amigos, razón por la cual lo felicitó al revelar su verdad al mundo como lo ha hecho con otras celebridades que han salido del closet. Aquí debajo de la flecha ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.